Nuestro invitado de esta tarde es un popular músico cubano radicado en Miami quien ha grabado con todo lo que vale y brilla en esta ciudad pues por su calidad artística y humana son muchos los que buscan su talento hoy viene con la alegría de tener terminada su primera producción individual un amigo de la casa Nelson Jompar, bienvenido Ten compasión, diste en corazón, añorando amor y no hacer más nada que extrañar tu calor Aquí pensando aún en ti, repasando recuerdos que solo tienen mis días desde que tú no estás porque no logro borrar aquellos labios de miel ni tu boca besándome en cada amanecer Quiero amarte y tenerte por siempre y esta vez no separarte de mi mente Solo eso pido a Dios Ten compasión, diste en corazón, añora tu amor y no hacer más nada que extrañar tu calor Anda como un loco por todo rincón, buscando tu aliento en cada respiración Hablo con la luna llena, pregunto a las estrellas si saben algo de ella desde que se marchó Solo dejo su corazón, solo dejo su huella, su risa y su olor entre las cuatro paredes que tiene mi corazón Quiero amarte y tenerte por siempre y esta vez no separarte de mi mente Solo eso pido a Dios Ten compasión, tenerte por siempre y este corazón que añora tu amor y no hacer más nada que extrañar tu calor Anda como un loco por todo rincón, buscando tu aliento en cada respiración En compasión, este corazón que añora tu amor y que busca tu aliento en cada respiración En compasión, este corazón que añora tu amor y que busca tu aliento en cada respiración En compasión, este corazón y es que sin ti no soy feliz, sin ti no podré vivir Con tu vivación, este corazón, que anda como un loco Y si tú no regresas se muere un poquito a poco Con tu vivación, este corazón, quiero tenerte siempre Y nunca separete de mi mente ¡Rico! ¡Levántalo, Bairro! ¡Ay, Dios mío! ¡Delson, bienvenido! ¡Tocayo! Bienvenido, bienvenido al programa Muchas gracias por la oportunidad de presentarnos aquí en este programa Bueno, felicidades, muchas felicidades Porque después de estar al lado de tantos y tantos artistas Llegó mi hora Llegó mi hora, seguro Así es, así se llama La producción discográfica se llama Llegó